Muy interesante el momento por el que pasa Naturgy en los últimos tiempos. El título presenta una impecable directriz alcista que una de los sucesivos mínimos crecientes desde febrero. Además, acaba de apoyarse en la misma, por definición soporte, y desde ahí parece querer reestructurarse de nuevo al alza. Es más, puede marcar nueve máximos de todos los tiempos en cualquier momento, colocándose así en lo que denominamos subida libre absoluta. Como zona de soporte más inmediata tenemos un nivel de los 23 euros, de manera que en la medida en que lo respete no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.